Prepárate Los Ángeles para recibir el espectáculo de caballos adiestrados único en Chile de la familia Lagos. Este domingo 2 de febrero a partir de las 15 horas en la media luna, Socavío de Los Ángeles llega por primera vez en vivo la leyenda ranchera de los llaneros de la frontera. Vas a dejar pronto de quererme y junto a ellos el ballet mexicano Tierra Nuestra y para bailar llega la gran presentación de los tigres de Parral y su fuerza ranchera. No te pierdas este domingo 2 de febrero las domaduras extremas más aplaudida de todo el país en la monumental media luna, Socavío de Los Ángeles. Ven, ven a ser parte de un show inolvidable.